Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo que voy a subir el día sábado, o sea, el día sábado, el día 3 de sábado Y bueno, deciros que en el título, no sé qué título habré puesto, pero he estado pensando durante toda la semana, durante estas dos semanas Un poquito en el canal y he estado, bueno, he reflexionado y creo que he tomado la mejor decisión posible Ya sabéis que durante estas dos semanas he ido cambiando el horario de los directos, de los vídeos, tal Pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que no es nada positivo Y es que, bueno, yo ya sabéis que hasta hace unos meses era prácticamente un canal de guías Luego empecé con Minecraft porque teníais muchas ganas de que empezara con Minecraft Y bueno, metí más series de Minecraft, lo que pasa que ahora que he vuelto a las guías Veo que apenas nadie las ve, ¿no? Para los suscriptores que tengo, no los ve nadie Y la verdad que me jode bastante, o sea, me jode bastante porque las guías llevan su tiempo a hacer Llevan mucho trabajo Y yo personalmente no veo recompensa en ese trabajo, ¿no? No es suficiente recompensa Hay veces que me tengo que pasar, por ejemplo, en el último capítulo de Last of Us Tiene 30 visitas en un día Cuando, por ejemplo, un cómo construir una buena casa tuvo 400 y pico en un día Y, claro, en el cómo construir una buena casa, pues, bueno Creo una casita, juego un ratito, pero claro, la guía Lo primero, me impide jugar más fuera de cámaras Eso es lo primero Lo segundo, me... Bueno Me obliga a grabar Aunque no me salga en la partida ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo, por ejemplo, en el de Last of Us Fue 20 minutos de capítulo Pero estuve casi dos horas y media o más Grabando el capítulo O sea, repitiendo, repitiendo, repitiendo Entonces, yo acabé bastante mal O sea, porque acabé muy cansado Muy... O sea, imaginaos estar repitiendo todo el rato Dos horas y media Ta, 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 ta Para 20 minutos Y al final que se vean 30 visitas, ¿no? Que... No sé Y de las 35 soy yo, pues, para contestar comentarios O lo que sea O 3 o 4, no sé Las veces que haya entrado al vídeo No sé si contará tampoco Pero bueno No sé Sin más Es un poco lo que pienso, ¿no? Y entonces he dicho A ver, pero... Si no, ¿quién guías? Si... Eh... No sé Si soy un canal de guías Si no, ¿quién guías? ¿Qué subo? Vale Entonces, también tengo que comentar Otro punto negativo Y es que los últimos vídeos No sé por qué Hace unos días Eh... Han empezado a subir los votos negativos Eh... O sea, en cada vídeo Han subido mucho los votos negativos Entonces, eh... Yo me pregunto ¿Y de dónde han salido estos votos negativos de repente? O sea, así tan... Tan rápido, ¿no? No sé Es como si... Si algo... Algo hubiera cambiado Y me han empezado a llover Votos negativos No llover a saco Pero bueno Eh... El cambio, ¿no? Hasta ahora, bueno En algún vídeo igual podría tener algún voto Pero casi todos eran sin votos negativos Todos positivos Eh... Que a mí no me importa que sea un vídeo O otro Pero... Pero claro Llevo unos días con un par de votos negativos Bueno, veintipico positivos Que eso es muy bueno y tal Pero bueno Lo que... A lo que me quiero referir, ¿no? Eh... Si sois gente que, bueno Pasa por aquí a dar votos negativos sin más Pues bueno A vosotros ni os hablo Porque lo que me preocupa Es la gente que me sigue de verdad, ¿no? O sea Eh... Hay gente que he tenido yo en mi canal Que vota negativos sin más Por joder, así O sea, como hay en todos canales O sea En todos hay canales Y... Y hay otros Que me han dicho a mí Oye Que no me gusta este vídeo Y te voto negativo ¿No? Porque no me gusta por tal razón Y le digo Ostra, pues gracias por decírmelo Entonces Eh... Yo a mí si me dicen Por qué me han votado negativo Yo puedo arreglar eso Pero claro Seguramente eso Sea gente Como he dicho Que simplemente intenta fastidiar Y... Y no sé Pero... Pero ha sido desde que he empezado Esta semana, ¿no? Desde esta semana Es que es rarísimo, tío Porque es desde esta semana Entonces por eso me mosqueé bastante Pero bueno Dicho lo dicho Ya voy a pasar a lo que de verdad Voy a... Voy a deciros Y es que Eh... Voy a cambiar bastante mi canal Eh... Y voy a decir las razones Lo primero es Porque bueno Ya os he dicho que Que los votos pues Me han jodido bastante Porque bueno Los votos y las visitas, ¿no? De las guías Entonces No quiero tomarme tanto trabajo yo O sea Porque es un hobby esto Al final Me estoy comiendo mucho la cabeza con esto Me estoy perdiendo mucho tiempo Estoy... Y no... O sea No debería hacerlo Porque tengo muchas más cosas que hacer Aparte de esto, ¿no? Y prefiero gastar mis horas En hacer esas cosas Que... Que en subir un vídeo Y que no se vea, ¿no? Es así O sea Lo siento así Eh... Entonces No voy a subir guías más Simplemente voy a subir Primeros capítulos de guías ¿Vale? Entonces Simplemente para que Para que veáis el primer capítulo De la guía O sea Subiré Porque me gusta también subir guías, ¿no? Y de diferentes juegos Que veáis que juegos juego Que... Me gusta, ¿no? Entonces voy a subir simplemente El primer capítulo De cada guía ¿Vale? Subiré Para que veáis un poquito Además mucha gente me dice Mira, eh... Con este primer capítulo Ya le he echado un ojo al juego Me gusta, tal Y ya está O sea Lo voy a comprar O lo que sea, ¿no? Entonces ya no ve más la guía Simplemente se ha cogido El primer capítulo Para seguir Como es un poco más el juego O sea Más o menos Y ya está, ¿no? Entonces Para evitarme Tener que subir toda la guía Estar atado en toda guía Voy a subir simplemente El primer capítulo De las guías A no ser que Que os guste mucho Me pidáis mucho Pues seguiré subiendo Pero si no hay demanda No voy a subirlo, ¿vale? Eh... Después No voy a subir dos vídeos al día Sino uno ¿Vale? Eh... Y algunos me diréis ¿Por qué? Eh... Pues por lo mismo O sea Por lo mismo Si... Si los dos vídeos Se viesen bien Es que antes se veían Bastante bien Cuando subía dos vídeos Pero lo que pasa Que no sé Ha habido una transformación En unos días Que no sé a qué es debido Eh... No sé Ha sido en unos días Y no me lo explico O sea No me lo explico Porque Ha sido un cambio repentino En el canal, ¿no? Y... Y no sé No me lo explico Con lo que, bueno Si un día suben Las visitas Y me pedís otro Y se ve el otro Pues subiré dos vídeos Pero ya digo que Tengo muchas cosas para hacer Y no quiero gastar mi tiempo En hacer vídeos Que no se ven ¿Vale? Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces un vídeo al día Subiré primeros capítulos de guías Y... Eh... Y Minecraft Eh... Vale Voy a... Seguiré con las tres series de Minecraft ¿Vale? Eh... Las mías por lo menos Las seguiré Y después Después Eh... Yo por lo menos Yo en mi opinión personal Los directos me gusta hacerlos de... De esto De... Jugando con suscriptores Y... Porque el... Ayer jugué con... Con suscriptores a GTA Me lo pasé bien El otro día cuando jugué a Juegos del Hambre Al principio no lo pasé bien Porque no salía nada bien Pero después cuando ya Eh... Fue saliendo Pues me gustó bastante La verdad Y entonces Eh... He pensado, ¿no? He dicho ¿Qué? ¿Qué hago con mi... ¿Qué hago con mi canal? O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me piden? ¿Qué? Y entonces he dicho Mira, pues Las cosas claras, ¿no? Voy a subir un vídeo diciéndolo He borrado los horarios de canal Porque no quiero horarios por ningún sitio O sea, no los quiero ver por ningún sitio Eh... Y... Y eso, ¿no? Voy a subir Primeros capítulos Con lo que Eh... Alien tendréis el primer capítulo Devil Within tendréis el primer capítulo Eh... Bueno, luego Otro... Otras guías Que estoy pensando También tendréis el primer capítulo Eh... Minecraft seguiremos igual que siempre Las tres series seguiremos igual que siempre A no ser que una deje de gustar O lo que sea Pero os está gustando Las tres más o menos bien No os está gustando Eh... Que nada más por este vídeo Eh... La verdad que... Estoy un poco... Estoy un poco... No sé Eh... No sé No me explico Como os he dicho El cambio que ha habido en mi canal Eh... Por parte de los suscriptores Ya sé quién me seguís Ya sé quién estáis ahí Día a día Ya sé quién comentáis Pero por parte de otros Eh... No sé qué ha pasado O sea, esos votos negativos Que pueden ser Fácilmente Eh... O sea O incluso un solo Hater Tiene varias cuentas Y puede votar negativamente También puede ser Si sois alguno de vosotros Algunos de los conocidos Algunos de los que hablo Decidme el motivo ¿Vale? Por si puedo mejorar Pero si... Bueno, si eres hater Pues sigues siendo hater Tampoco te voy a pedir nada más Eh... Y eso Simplemente No me explico Con lo que Voy a intentar Divertirme con el canal O sea Ese va a ser mi objetivo De aquí antes En... En este... En este canal Divertirme No voy... No voy a salir Eh... No voy a estresarme No voy a atarme No voy a... No quiero... No quiero... O sea No quiero absolutamente No quiero atarme al canal ¿Vale? Y estar sufriendo con el canal Vamos a decir No sufriendo Pero... Si que cuando Te lo tomas como un trabajo Es como... Como que... Es... El nivel de estrés Se aumenta ¿No? Y eso es lo que no quiero Y llevo mucho tiempo Con ese nivel de estrés Para una recompensa Que no vale la pena Por ejemplo Si subes un vídeo De Minecraft Se ve Botas like Tan No se que Y yo me quedo contento O sea Mi trabajo Bueno Habéis disfrutado Y ya está Pero no se Subir una guía Que me ha costado tanto O sea Dos horas y media Estuve sudando Para grabarla Y que se vea tan poco Y... No se Me jode de verdad O sea Me jode mucho Pero... Y por eso No voy a subir más Las guías ¿Vale? A no ser que Cambie mucho la cosa Pero bueno Por el ritmo que va el canal Yo voy a intentar disfrutar Y ya está Y todas mis demás horas Las voy a utilizar Para trabajar En lo mío Que... O sea Que requiere mucho trabajo ¿No? Y voy a utilizarlo Para trabajar O sea No quiero gastar horas En una cosa Que no vais a ver Es así Simplemente No os culpo O sea Que no veáis Igual porque ya habéis visto Demasiado de Last of Us Incluso de Last of Us Ya está enterito En el canal de Play 3 O sea Está entero ahí Con el DLC Left Behind O sea Está ahí mismo en el canal Está Lo que pasa que bueno La versión de P4 Pues no... No va a poder ser Por ahora Por lo menos Y Red Dead tampoco Me lo pasaré yo Tranquilamente en casa Y... Y ya está Entonces bueno Nada Os voy a dejar No quiero... Haceros perder tanto el tiempo Pero... Pero nada Eso ¿No? Un poco... Estoy un poco decepcionado No con vosotros Sino con el canal en sí ¿No? No me esperaba este cambio Que no sé por qué ha sido Y me ha pillado un poco... No sé Me ha pillado un poco... Desprevisto Y nada Pensándolo bien Dando muchas vueltas He pensado que de verdad Mi futuro está En el 3D O sea O espero que esté en el 3D Con lo que Prefiero dedicar Más horas A algo que me pueda dar Un futuro Que a algo que No va a ir a ningún sitio O sea Es que a mí No me va a ningún sitio Que no se vea un vídeo Y voy a gastar Muchas horas en eso ¿No? Entonces No sé si me entendéis Si se viese Yo Yo animado O sea Estaría encantado de subir Pero claro Si no tiene ninguna finalidad Un vídeo O sea Es como si te dicen Haz un trabajo Y lo tiramos a la basura ¿No? Y para qué voy a gastarme Ese tiempo En hacer ese trabajo Si vais a tirar a la basura ¿No? Pues es más o menos Esa sensación ¿No? Voy a gastar ese tiempo En hacer algo más productivo Pues eso Sin más Este vídeo Bueno Ya sé que es un poco Con todo lo negativo Pero Pero es que os tenía que decir O sea Prefiero deciroslo a la cara Que Que no sé Que andar ahí Revolviendo en el canal Y Eso sí Los vídeos Casi siempre O sea El 90% de las veces Serán a las 8 de la tarde Como todos los días O sea Como ha pasado Desde hace mucho tiempo A las 8 de la tarde Se subirá un vídeo O se hará directo Una de las dos cosas Si a las 8 no hay un vídeo Es que voy a hacer un directo Y si no hay ni uno de los dos Que es muy raro Que me parece Se hará ¿Cómo se llama? Se los avisará por Twitter Eso es Pues nada Espero que Bueno No os va a gustar este vídeo Supongo Pero bueno Espero que me entendáis Y no sé Si sois uno de esos Que vota negativamente Por alguna razón En concreto Que puedas explicarme No me voy a enfadar Ni voy a hacer nada Incluso agradezco Que me digáis Porque es que es la manera De mejorar O sea Es así O sea Es así Entonces Si os ha gustado Darle like Votar Comentarme Es que si me comentáis A ver que problemas hay Si os gusta una cosa Por ejemplo Recuerdo muchos comentarios De Minecraft Con suscriptores Voy a hacer más Minecraft Con suscriptores Recuerdo comentarios De GTA Online Con suscriptores Voy a hacer más GTA Online Y cuando salga en Play 4 Todavía más voy a hacer Recuerdo comentarios De De Subminecraft Entonces voy a subir también Minecraft Pero Tampoco veo tantos comentarios De subguías Con lo que Ya os digo Esa parte la voy a eliminar Directamente Y me voy a quitar un vídeo De encima Porque Porque ahora mismo No se ve Y por eso mismo ¿No? Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like Y si podéis compartir este vídeo Para que vea más gente Os lo agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!